Dice de esta manera, arriba va la iglesia Seguirá adelante, arriba va la iglesia Seguirá adelante, arriba va la iglesia No hay que desmayarse, con Cristo sostendremos No hay que desmayarse, con Cristo sostendremos Arriba va la iglesia, arriba y no para abajo Arriba es con Cristo, arriba y no para abajo Arriba va la iglesia, arriba y no para abajo Arriba es con Cristo, arriba y no para abajo Cristo es el pastor de todas las iglesias Nunca nos deja ir en trampas del maligno Cristo es el pastor de todas las iglesias Nunca nos deja ir en trampas del maligno Arriba va la iglesia, arriba y no para abajo Arriba es con Cristo, arriba y no para abajo Arriba va la iglesia, arriba y no para abajo Arriba es con Cristo, arriba y no para abajo Pastores del rebaño cuidan bien sus ovejas Nunca dejen ovejas en medio de espinos Pastores del rebaño cuidan bien sus ovejas Nunca dejen ovejas en medio de espinos Arriba va la iglesia, arriba y no para abajo Arriba es con Cristo, arriba y no para abajo Arriba va la iglesia, arriba y no para abajo Arriba es con Cristo, arriba y no para abajo Pastores del rebaño cuidan bien sus ovejas Nunca dejen ovejas en medio de espinos Pastores del rebaño cuidan bien sus ovejas Nunca dejen ovejas en medio de espinos Arriba va la iglesia, arriba y no para abajo Arriba es con Cristo, arriba y no para abajo Arriba va la iglesia, arriba y no para abajo Arriba es con Cristo, arriba y no para abajo Música